Nada es verdad, todo está permitido. Decir que nada es verdad supone darse cuenta de que los cimientos de la sociedad son frágiles y que debemos ser los pastores de nuestra propia civilización. Decir que todo está permitido es comprender que somos los arquitectos de nuestros actos y que debemos vivir con las consecuencias, ya sean gloriosas o trágicas. Que no me atrevo a preguntar. Nuevas aventuras y disputas en el mar, todo estaba tranquilo, rebeldía y maldad hasta que me topé con el traidor de la hermandad. Lo asesiné, lo desvestí y me convertí en asesino, pero realmente no sabía en qué me había convertido. Poco a poco lo descubro y me han alcreado de asesinos, donde nada es verdad y todo está permitido. En mi memoria barba negra y mi querida James Kidd. Ahora el demonio de Mar le va a enseñar a sufrir. El barco a toda vela, en popa y a estribor. Con la furia de un dios todos van a morir. Es así, Nassau ha sido arrasada. Nuestra isla, nuestra vida revivida. Solo para atacar con la fuerza de millones de lanzas. Solo para revelar el poder de la venganza. I'm an assassin, I'm an assassin. Viajo por los mares y los males les doy fin. I'm an assassin, I'm an assassin. Robando y creando un mundo para mí. I'm an assassin, I'm an assassin. Soy un pirata sin adversario en este nuevo ring. I'm an assassin, I'm an assassin. Corsarios contra Anteplarios en la saga Assassin's Creed. Huye, córre, tememe, yo soy la muerte. Si te has topado en mi camino, pues mala suerte. He proclamado la guerra y soy el superviviente. Este pirata hace historia porque soy Edward Kenway. En el mar soy peor que un tiburón blanco. Entre las sombras como en la misma noche me abalanzo. A mi enemigo lo alcanzo. Las armas de un marinero, aparte de ser saladas y de acero, son sus propias manos. Vamos, y a los templarios los cazamos. Salvamos a la gente, pero no olvidamos. Caminamos, con sigilo corremos y saltamos. Y los amos de los esclavos los asesinamos. Si buscas pelea, que no solo sea con la boca. Tu fuerte no es tan fuerte si estoy presente con mi flota. Contra los perros del gobernador, vivimos a base de ron. Entondando esta canción y los vientos de popa. I'm an assassin, I'm an assassin. Viajo por los mares y los males les doy fin. I'm an assassin, I'm an assassin. Robando y creando un mundo para mí. I'm an assassin, I'm an assassin. Soy un pirata sin adversario en este nuevo ring. I'm an assassin, I'm an assassin. Por salios contra los anteplarios en la saga Assassin's Creed.